Padre, ¿no? Muchas gracias, Monseñor. Los días como hoy son días bendecidos por Dios y son días que quedan en nuestro corazón y en nuestra mente. Son días que se inmortalizan porque no es el hombre, es Dios a través del hombre. Hoy, sí, el cielo está de fiesta porque hijos de Dios se reunieron a recibir la bendición más grande del Padre, con todo el amor de su corazón. Y así como el cielo hoy está de fiesta, hoy el infierno teme porque los hijos de Dios más empoderados que nunca se paran de frente a decirle con los hijos de Dios ¡Nadie se mete! Y siempre lo he dicho con mi fiel Padre de lado. Es el Padre espiritual que mi Rey y Señor Jesucristo me colocó desde niño que es San Miguel Arcángel ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! Señor a nadie como nuestro Rey y como nuestra hermosa Madre la Santísima Virgen María hoy comienza una nueva historia llena de amor llena de fe más fe internacional esto se escuchará alrededor del mundo humildemente a través de nuestro corazón y de todos nuestros hermanos hoy le doy gracias a Dios por recibir de Él el honor más grande que le ha dado en mi vida y cuenten con nosotros siempre a través de nosotros y de nuestro humilde corazón siempre trataremos de guiarlos lo mejor que podamos a través de este camino enseñarles que no es con miedo no es con rabia no es con odio no es con dolor es con amor es con fe es con paz somos hijos del mismo Padre somos hijos del Dios del todo y unidos juntos solamente esta batalla se gana unidos en amor, fe y perdón mi Dios me los bendiga a todos y no solamente a los que estamos aquí sino a todos los que nos ven y nos verán a través de las redes sociales hoy comenzamos un nuevo camino un camino que en la voluntad de Dios quedará marcado para la historia del hombre como el día en que los hijos de Dios le dijeron a Satanás el Señor es quien me auxilia y no tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre ni Satanás mi Dios los bendiga y la felicidad que hoy siente mi corazón no se equipara a ninguna que haya vivido en mi vida que la bendición toda poderosa del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sean con ustedes hoy y siempre y recuerden hasta el final cuando más oscura es la noche es porque más cerca está el amanecer mi Dios los bendiga quien como Dios nadie como Dios un aplauso un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!